En la Asamblea Ciudadana realizada en la ciudad de Macará este último viernes, varias autoridades que estuvieron presentes plantearon algunas propuestas a fin de cambiar la difícil situación comercial y económica que se vive en la frontera sur de la patria. Evite al gobierno los recursos necesarios para reactivar el canal de Bebo Macará, una inversión de 40 a 50 millones de dólares que se necesitan para reactivar el canal de Bebo Macará. El asambleísta Richard Farfán propone retomar nuevamente el análisis en la Asamblea Nacional de la Ley de Desarrollo Fronterizo, la misma que hace años atrás ya fue aprobada por la mayoría de los representantes del Poder Legislativo, pero que fue vetada por el propio Presidente de la República. Yo lo voy a decir categóricamente, fue un error mal asesorado el señor Presidente de la República, ese proyecto de ley que a lo mejor hubieron algunos artículos que no podían haber constado, se lo puede reformar y hacer un proyecto de ley que beneficie realmente a toda la frontera sur de nuestra querida patria. La alcaldesa del Cantón Zapotillo, Juliana Roger Moncada, dijo que se aprovechará la visita de los presidentes de Ecuador y Perú en Jaén para presentarles una propuesta que como a Vincenov ya se la trabajó en meses anteriores y que es muy similar a las propuestas planteadas en esta reunión. Dicha propuesta que fue trabajada en Quijos, en Quijos en donde se vincula algunas de las particulares que se hablaron el día de hoy. Y esta propuesta se la va a entregar el día 24 de noviembre en Jaén, si Dios lo permite. Para Ecotel TV y Mundo Visión, Milton Gómez.